Esta semana vamos, vamos al barrio con Vinicio Muñoz. Algo diferente del basquetbolista Vinicio Muñoz. Tengo la misión de hablarle a la nueva generación del baloncesto y de los que no son baloncestos también, hablarle de la maravilla que Dios ha hecho en mi vida. Tú no eres bueno por la utilidad deportiva costosa que tú tengas, sino por el talento y la disciplina. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56, además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.